¡Hola a todos chicos! Mirad, voy a grabar este pequeño vídeo va a ser en español para que lo entendáis todo claro, ¿vale? Mirad, os grabo este vídeo para explicaros qué actividades vamos a hacer a continuación Ya sabéis que la otra semana, las semanas anteriores hemos hecho tres actividades Una, que era de pinchar en diferentes ejercicios e ir haciéndolo sobre los verbos en pasado, verbos regulares ya es afirmativa, negativa e interrogativa de tal manera que os servía de refuerzo y son ejercicios autocorrectivos Vosotros vais viendo las respuestas que están correctas, las que están incorrectas con lo cual vosotros podéis evaluar a vosotros mismos ¿Vale? Es la mejor evaluación, no la que os hago yo, la que os hacéis vosotros Luego, hubo otra actividad donde era la, si no recuerdo mal la biografía de Albert Einstein y tenéis que contestar No es autocorrectivo, pero me llega a mí Yo ya veo, ¿vale? El vuestro nivel Y tres Hicimos también otra actividad ¿Qué no recuerdo? Ah, bueno, el reto Hicimos el reto, ¿vale? Los retos van a seguir permaneciendo Salciendo para viernes, jueves, viernes, ¿vale? Este fin de semana tenéis un reto muy divertido Que lo podéis hacer con la familia, ¿vale? Vamos a crear un arcoiris Bueno, no os digo nada Un pequeño secreto Para que cuando aparezca el reto tengáis que leer las instrucciones Y hacer lo que os piden las instrucciones Por favor, leer muy bien lo que se os pide Vale, fuera de eso Ahora os voy a explicar Qué es lo que vais a hacer esta semana Vais a tener trabajo en una entrada del blog Vais a tener trabajo para toda la semana O incluso semana y media ¿Vale? Con lo cual ya después no os voy a poner nada Solo el reto aparecerá O los retos que vayan saliendo Pero ya tenéis vosotros trabajo para organizaros Y os vais a organizar como vosotros queráis Vais al ritmo que queráis No os tenéis que sentar y hacer todo de una Si queréis, pues podéis hacerlo El que quiera hacerlo, que lo haga Habrá otra gente que diga Pues yo hoy hago un ejercicio Mañana hago otro Y pasado hago otro Y así Cada día un ejercicio pequeñito Y no pasa nada Os lo organizáis como queráis Plantearoslo Vais a ver en una sola entrada Varios ejercicios Para que así no tenéis que estar navegando Por el blog para arriba y para abajo ¿De acuerdo? Voy a enseñaroslo para que lo veáis Siempre en nuestro blog de aula ¿Vale? Entramos en nuestro blog de aula Our English Class ¿Veis? La primera entrada que va a aparecer aquí Por lo menos a día de hoy Mañana seguramente esté el reto aquí puesto delante Pero a día de hoy es esta ¿Vale? Va a aparecer el vídeo que os estoy grabando Y Click on the image and to the activity Clicamos aquí Y se nos va a las actividades que creamos Mirad Aparece una portada Clicando un poco más en español La idea de este pequeño recurso Eso no nos interesa Los objetivos y los conocimientos previos Tampoco es especialmente importante para vosotros Empezamos en las tareas ¿Vale? Task Task Tarea 1 ¿Qué hacemos? Vemos un vídeo Que vamos a pulsar ¿Veis? Y os van haciendo preguntas Bueno, os contestaría de estas preguntas Y le dais a check Por ejemplo, si le doy aquí a un Y dice que no, que está equivocado ¿Vale? Es autocorrectivo ¿Lo veis? Eso es muy importante Y te dice cuál es la respuesta correcta ¿Vale? En este no hay más Este vídeo se vería Esto es una actividad que se haría muy rápido Actividad 2 No es un vídeo Es un listening ¿Vale? Let's listen to the audio And answer the following question Pinchamos Escuchamos el audio Y entonces Contestamos a estas preguntas Son Ponen distintas lentes Porque son diferentes personas las que hablan ¿De acuerdo? Entonces Escuchar el audio Lo podéis escuchar las veces que necesitéis Estéis vosotros solos en vuestra casa Con lo cual En vuestra habitación Podéis escuchar el audio Las veces que necesitéis En la tarea 3 Hay un vídeo que nos explica Como nos recuerda Nos hacía el pasado De los verbos ¿Vale? ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues igual que hicimos la otra vez Vamos pinchando Y tenemos diferentes actividades Actividades sencillitas De los verbos en pasado Wastware Aquí vamos poniendo Y también son autocorrectivas ¿Vale? Así de tal manera Que vosotros mismos podéis corregir Vais pinchando en todo Y tenéis juegos y actividades Ese no me llega a mí. Lo hacéis y vosotros mismos evaluáis. ¿Qué queréis hacer dos? Hacéis dos. ¿Qué queréis hacer tres? ¿Tres? ¿Qué queréis hacer dos? Pues fantástico. Esto es bueno para vosotros. La tarea cuatro. ¿Qué es lo que pretende? Bueno, leemos la biografía de Coco Chanel. Leemos, no, perdón, vemos el vídeo sobre Coco Chanel. No sé si la conocíais, no os voy a decir lo que era porque es una de las preguntas más buenas. Las mamás seguro que sí que lo saben. Y vamos contestando. Importante vuestro nombre y clase. Porque esto sí me llega a mí. Esto sí me va a llegar a mí. Van a hacer preguntas. Y al final le dais enviar y llega. En la tarea cinco, ¿qué es lo que vamos a hacer? Leer un texto sobre Clara Barton. ¿Quién era Clara Barton? Pues cuando lo leáis va a parecer yo creo que muy interesante. Bueno, ya aquí en negrita ya tenéis una pista muy grande. Bueno, leéis. La información son dos páginitas muy sencillas. Y contestamos a los ejercicios. De ver algo falso o de poner en orden. ¿Vale? Ponemos esta flechita, ponemos en orden y check. Siempre check y chequear. En la actividad stage hay, aquí os he puesto, varios famosos, varios everything. Y tienen alguna información. Podéis utilizar esta información o información que vosotros busquéis por internet, en Wikipedia, donde vosotros queráis, sobre estos personajes. Y me hacéis una pequeña biografía. Si en lugar de estos personajes, vosotros queréis hablar de otro personaje que os guste y que sepáis un poco su vida, pues ya sabéis, me hacéis una biografía. Importante los elementos. ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿Cómo fue su infancia? ¿Por qué? Famosos hitos importantes que haya hecho. O lo que es escritor, lo que ha publicado, las películas que ha hecho, si es actor o actriz, etc. ¿Vale? Y si murió, pues cuando murió, y demás. Y una tarea voluntaria. Esta es voluntaria. Lo pongo aquí, claro. Tarea voluntaria. Le damos a este link. Vemos la biografía de muchas mujeres importantes. ¿Por qué hemos puesto las mujeres? Porque fue lo último que estábamos viendo y hemos seguido con los mismos contenidos. ¿Vale? Y tenemos esta hoja que vosotros la conocéis muy bien. Como es importante que la podéis descargar. ¿Veis? La podéis descargar. Y elegir una mujer que no os sea la que visteis en los grupos de expertos que hicimos en clase. Si vosotros, por ejemplo, estudiasteis en su día a Amelia Earhart, pues no haceréis a elegir otra. O bien de las que hay aquí, o bien imprimís este que está vacío. Y vosotros habláis de una mujer importante de la cual hayáis aprendido algo. Y si la hacéis, pues me lo enviáis a mi correo. Ya sabéis, cualquier duda, cualquier pregunta, me lo decís. Me mandáis un correo. O me llamáis. Tenéis mi WhatsApp. Podéis. Bueno, chicos, espero que haya quedado claro la actividad. Es muy sencilla, ¿vale? Es muy sencillito todo. Poquito a poco, paso a paso. Habrá gente que en dos días lo haya hecho. Habrá gente que tarde una semana y pico. Es vuestro ritmo. Vuestra formación. Vuestras actividades. Vuestros ejercicios. Vosotros decidís, ¿vale? No tenéis problema. Si hay cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa, tenéis mi correo electrónico. Ya lo sabéis. Pelesa78.gmail.com O tenéis mi teléfono. Mi número de teléfono es 636-231587. A ver, lo sabéis todos. No tenéis problema para contactar conmigo. Lo que necesitéis. Aquí estamos. Y si hay algún ejercicio que no os apetece hacer, no lo hagáis. O que no sepáis hacerlo y queréis preguntarme primero, me preguntáis. No tengo problema. ¿De acuerdo? Bueno, chicos. Que pronto vamos a salir de esta situación. Que pronto nos vamos a dar un abrazo muy grande, muy grande. Y nos vamos a poder dar versos y tocarnos. Y darnos un abrazo grande y una chuchón. Pronto vamos a trabajar. Estar todos los amigos juntos. Que sé que os echáis mucho de menos. Yo os echo mucho de menos. De verdad, de corazón. Os echo muchísimo de menos. Y ojalá pronto podamos estar en el cole. Y ojalá pronto podamos estar en el cole.